Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando, su boca que era mía ya no me besará. Se acabaron los ecos de su rir sonoro, las crueles del silencio ni he hecho tanto mal, fue mía la piadosa dulzura de sus manos, que dieron en mis penas caricia de bondad. Y ahora te levanto, hundiré mi quebranto y las lágrimas trenzadas y los echan al brotar y no tengo el consuelo de poder llorar. ¿Por qué tus alas también quemó la mía? Con esa mueca siniestra la muerte, quise abrigar más toda la muerte, como me duele si ahoga mi herida. Yo sé que ahoga vendrán caras extrañas con su limón y el niño tormento, todo es mentira, mentira de adentro, hoy está solo mi corazón. Como perro de presa, un día te lloré, cenándome el cariño, la loja detrás, y escondí de las aguas, de su mirada buena, la suerte agazapada, marcaba su puntal, en vano yo alentaba, febril, por la esperanza, lavado en mi carne viva, de dolor. Y mientras por las calles de lo que algarabía, el carnaval del mundo gozaba y se reía, burlándose el destino, se llevó mi amor. ¿Por qué tus alas también quemó la mía? Con esa mueca siniestra la muerte, quise abrigarla, mató la muerte, como me duele. Si ahoga mi herida, yo sé que ahoga vendrán caras extrañas con su limón y el niño tormento, todo es mentira, mentira de adentro, hoy está solo mi corazón.